Bueno, hemos llegado al final de estos capítulos, espero que les haya servido los distintos bloques donde se fue explicando de qué manera ir dibujando proporcionadamente el cuerpo y algo que no deben olvidar es que cualquier ejercicio se va a ir mejorando en la medida que uno dibuje seguramente las primeras veces que ilustremos o deseemos hacer un cuerpo no nos va a salir perfectamente pero es toda una cuestión de práctica y de empezar a manejar mejor el trazo y tener más seguridad en él Los textos de Da Vinci son muchos más extensos, hacen alusión a diferentes estilos de dibujar o incluso teniendo en cuenta los movimientos que el cuerpo puede ir representando y para cada movimiento tiene una explicación detallada pero simplemente me quise detener en estos principios básicos para lograr mínimamente que uno pueda dibujar esos cuerpos sin hacer imágenes desproporcionadas o que no respeten una relación entre las distintas partes del mismo cuerpo Bueno, esto es todo, espero que lo hayan disfrutado y como decía Leonardo, la observación es lo más importante no solo la observación sino también el hecho de ponerse a practicar es la misma práctica la que va a hacer que uno mejore la seguridad al hacer un trazo con el lápiz Bueno, mucha suerte, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!